Autocontrol, respeto, coordinación y disciplina son solo algunas de las virtudes que el judo inculca a quienes lo practican. Incluso la UNESCO lo considera como uno de los mejores deportes formativos, recomendando su práctica en niños a partir de los 3 años. Bueno, el judo es una disciplina que en esta etapa de niños ayuda a desenvolver mucho su destreza, coordinación, ayudamos a flotar todo lo que el niño tiene que desarrollar en esta etapa de 5, 4, 5 años que tiene muchas energías, ayudamos a que aprenda a coordinar sus brazos, el cuerpo, las piernas y desarrollen todo su movimiento motriz. Y es que hablar de judo es hablar de un deporte olímpico que no solo incentiva el desarrollo físico del niño, sino también su educación mental y humana. Además es parte de los triunfos del deporte peruano en los últimos años, y ejemplo de ello es Luis Ángeles, judoka que inició su camino en la Federación Peruana de Judo y que ha ganado medallas en importantes torneos como integrante de la selección nacional. Yo comencé muy temprano, yo comencé a los 3 años, en ese entonces vivía cerca del Estadio Nacional y mi hermano que me sigue solamente por 2 años, a él le escribió en el judo porque tenía asma, y yo como jugando comencé a seguirlo y así poquito a poquito me metí en el judo. Como cada año, la Federación Peruana de Judo lleva a cabo su escuela de formación y en esta temporada ya son más de 100 niños los que entrenan en la Videna. Tal y como se esperaba, los Juegos Panamericanos Lima 2019 ayudaron a que más personas se sientan atraídas por la práctica de algún deporte. Con los Panamericanos nos ha ayudado mucho a que la gente vea los deportes por la televisión, los medios de comunicación como ustedes nos ayudan a difundir, y creo que se ha ayudado bastante y creo que se está viendo ahorita en este verano esta cantidad de alumnos. En nombre de la Federación Peruana, las puertas de la Federación están abiertas para las inscripciones a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Gracias. Ya lo sabes, si en este verano busca un deporte para su niño, piense en judo, que es una excelente opción.